Contra Viento y Marea Llevar Alegría, Entretenimiento y Buena Música es la misión de Marina Estéreo en Coveñas la cual, gracias a su excelente contenido es una de las más escuchadas en los tres departamentos donde tiene cobertura los que la integran dan todo de sí para llevar mensajes de paz y cultura a la población así como de desmovilización a aquellas personas que hacen parte de los grupos al margen de la ley siempre estamos con ustedes muy puntuales como siempre a esta hora ya no es la buena música, el buen ambiente, la buena programación con el fin de estimular la cultura, brindar un espacio de distracción, entretenimiento y respeto por todas las instituciones del estado se ha venido forjando durante seis años la misora Marina Estéreo Coveñas Bueno, la misión de la misora Marina Estéreo aquí en Coveñas Sucre es hasta el momento llevarles mensajes institucionales a los oyentes para que ellos conozcan mucho de lo que es la Armada Nacional además de eso, también llevarles mensajes de desmovilización a las personas que pertenecen a grupos al margen de la ley Bueno, ahí ya se acabó el tren del desorden Este es un espacio de participación para toda la comunidad desde ahí se difunden los valores fundamentales y se aportan la educación y la convivencia ciudadana La participación de los oyentes con nosotros, eventos también que se realizan fuera de la emisora se hacen concursos también con los oyentes La emisora siempre está a la vanguardia de la programación radial brindando programas musicales dedicados al rescate de las raíces culturales de la región Ok, ahí están las líneas activas a verlas para que ustedes puedan programar su atención Este es 145-94-2360